Canales de YouTube que tienen más de medio billón de vistas en julio Empezando por Nacho A.B. con apenas 18 videos publicados Llegamos a 660.000 vistas También con 18 videos publicados El parcero Mario Valle se quedó corto Apenas 24.000 visitas del millón Una locura, el más grande hispanohablante Hey guys, Spirit of the Law here En número 4 tenemos a Spirit of the Law Que apenas con 8 videos publicados Llegó a 1.47 millones de vistas Con el increíble monto de más de 55 videos publicados El pro player de Viper llegó a 2 millones de visitas en julio Teniendo alrededor de 270.000 subs hoy por hoy en YouTube Otro pro player que entra a la lista es ERA El número 1 actual del mundo ha llegado a 2.1 millones de reproducciones Con 33 videos posteados Y está llegando a los 100.000 subs En primer puesto, el único T90 con 33 videos subidos Ha llegado a la increíble cifra de 2.52 millones de vistas ¡Gracias!